qué tal gente bueno les traigo un nuevo vídeo fuera de lo común que vengo a mostrarles un micrófono muy bueno bastante bueno a un precio excelente es de la marca fifa en es el modelo ampli game a 6 v y bueno es un micrófono la verdad que estaba probando y es excelente como ustedes sabrán mi micrófono se me logró y bueno ahorita ya tengo un nuevo micrófono que es este de la marca fifa en la verdad que es excelente que están viendo en pantalla y si ustedes podrán escuchar el audio estoy grabando lo con este micrófono así que bueno yo se lo recomiendo se lo recomiendo bastante está a un precio accesible y bueno yo les dejaré las compras en descripción del vídeo y ahora sí voy a pasar mostrándoles el unboxing de la caja que me llegó para poder mostrarles más o menos qué es lo que trae y las funciones que tiene bueno gente aquí ya pasamos con el unboxing del micrófono del fifa en a6 v bueno vamos ahora a desempaquetar lo voy a cortar estas partes de aquí voy a hacerlo un poquito más rápido voy a hacer este un poquito cámara rápida para que ustedes más o menos vayan viendo cómo es el unboxing van a ver si quieren adelantando el vídeo pueden adelantarlo y pues para que ustedes vean más o menos qué es lo que trae esta caja bueno en los links de compras estarán en descripción del vídeo cualquier cosa ustedes quieran comprar así que voy a poner un poquito de cámara rápida para que ustedes vean más o menos para que no se aburran y bueno aquí ya está la caja ya podemos ver observar la caja del producto viene bien bastante bien empaquetado igual el link de compra como les digo estará en descripción del vídeo para que ustedes lo compren es un precio bastante cómodo bueno ahorita voy a sacarlo aquí un poco que se me hace un poco complicado pero bueno y aquí ya está vemos aquí que tenemos el loguito de nuestro micrófono este este micrófono tiene rgb la verdad que está muy bonito la verdad muy bonito y bueno aquí podemos observar en la parte de abajo tenemos la marca el modelo y arribita tenemos el código de modelo por la parte de atrás tenemos las especificaciones y todo lo que trae muestra aquí todo lo que trae nuestro rgb que podemos mutear nuestro micrófono y al lado izquierdo tenemos la marca 6v bueno el modelo a 6v y ven vemos que por el otro lado tenemos los códigos qr y tenemos disponibles en colores blanco negro rosado azul y color rojo en este caso yo me pidió color negro la verdad que es muy bonito porque se nota bastante bien con mi escritorio que tiene toda la mayoría negro y bueno voy a abrirlo aquí voy a cortar esta cintita que trae porque trae aquí una pegatina voy a cortar esta pegatina para poder abrirlo y bueno este recordar también que este micrófono tiene garantía pero igual hasta el momento yo lo estado probando casi una semana y me va perfecto no hay ningún problema hasta el momento no me ha fallado para nada bueno aquí ya vemos que abrimos la caja y encontramos el manual de usuario en este caso el manual lo vamos a encontrar en el idioma inglés la mayoría de la gente no suele leerlo pero yo se lo recomendaría que lo leen lean si saben inglés para que vean el funcionamiento igual de igual manera la verdad que es muy fácil de utilizarlo es lo más de conectar y utilizar o sea push and play en español que es conectar y jugar pero que es verdad que es bastante bueno muy bonito también aquí vamos a encontrar nuestro cable en este caso es un cable tipo a tipo c el tipo va conectado a nuestra pc y el tipo se va conectado a la parte de atrás de nuestro micrófono aquí como lo podemos ver es regularmente largo trae todavía su protector para el tipo a los cables tienen sus logitos también de fifa y también podemos ver aquí en la otra parte el cable de tipo c para poderlo conectar al micrófono y el tipo a para la pc voy a dejar esto a un lado para seguir mostrando lo que trae ahora vemos también que ya tenemos en este caso el micrófono vendría siendo un micrófono pequeño no es tan grande por así decirlo es un micrófono normal como cualquier otro micrófono pero con una excelente calidad de audio y con acabados muy bonitos y muy buenos de muy buena calidad al tocarlo ustedes van a poder observar o sentirnos la calidad del micrófono unos plásticos bastante bien hechos robustos que sabes que no se te van a valorar de un momento a otro y abajito tenemos una ruedita esta ruedita que están viendo aquí la podemos observar esta ruedita como les explicaré más adelante sirve para poder tener más ganancia en el audio y disminuir la ganancia en el audio o sea que se nos escuche más y que se nos escuche menos lo podemos configurar desde esa esa ruedita para derecha o izquierda en la parte de acá del otro costado tenemos una ruedita en la cual podemos desajustarla y podemos poner el trípode o un brazo también que lo podemos comprar aparte y como les decía la mallita que trae las caritas la sonrisita esta que es el logo de fifa y es una mallita para que ustedes no pueden no les por ejemplo no les el micrófono no suene tanto la p y la s así que es un filtro es un filtro anti pop por así decirlo bueno acá en la caja también tenemos nuestro trípode es un trípode bastante pesado la verdad que pesa regular y por qué pesa regular porque este va a ir en nuestro escritorio y el peso hará que sea muy estable en nuestro micro y al momento que nosotros por ejemplo movamos nuestro mouse escribamos así no se va a mover nuestro micrófono y nos van a poder escuchar sin estar esos sonidos de movimientos raros y todo eso la verdad que es un trípode de buena calidad también ahora pasamos a ponerlo en nuestro micrófono el trípode como hacemos lo vamos a enroscar de la siguiente manera simplemente se enrosca y queda listo es muy fácil la verdad cualquier persona lo puede hacer la verdad que es completamente fácil el uso de este micrófono es excelente hasta el momento es un micrófono calidad precio el cual ustedes lo pueden utilizar para lo que vendría siendo podcast lo que vendría siendo temas de jugar con sus compañeros amigos y todo eso por online para comunicarse para sus clases virtuales y bueno como les decía tiene sus rgb que la verdad que está excelente bueno ahora voy a pasar con el cable para conectarlo en este caso voy a sacar la tapita del cable de la parte tipo a que va conectada a nuestra pc o nuestra laptop y el tipo c que va a ir conectado atrás del micrófono en este caso atrás tenemos una entradita una pestañita de tipo c para poder conectarlo y ahí va conectado y ahora pasamos a conectar el cable de la parte tipo a hacia nuestra laptop o hacia nuestra pc en este caso va a ir conectado a cualquier puerto yo les recomendaría que a un puerto de alta velocidad pero igual va a funcionar excelente bueno aquí ya está conectado ya conectó y ya se puso se prendieron los colores y ya lo podemos utilizar de manera correcta es la verdad que es nada más de conectar y utilizar por eso es plug and play de conectar y jugar y nosotros lo podemos modificar nuestra tuerquita a nuestro antoje a nuestro gusto a nuestra altura y todo eso para que nos escuchen bueno yo más adelante me voy a comprar un estebrazo para que lo poderlo tener mucho más cerca a mi boca y se me puede escuchar mucho más así que igual el trípode funciona excelente ahí ustedes pueden observar la verdad que me ha gustado bastante este micrófono ahora yo voy a pasar con él las pruebas de audio bueno gente esa es una prueba de sonido del micrófono fifine ampli gain asis v y bueno ahorita ustedes me están escuchando con el sonido del micrófono que estoy grabando con el micrófono y ustedes pueden notar la calidad y ahorita yo voy a pasar para que ustedes me escuchen con el sonido del celular que estoy grabando para que ustedes vean la diferencia y noten la diferencia bueno ahorita ya me están escuchando ustedes con el sonido del celular para que ustedes vean que tiene ruido de fondo no quita los ruidos del fondo en el celular con el micrófono por defecto Que viene en nuestro celular Y bueno ahorita ya voy a regresar con el micrófono Ahorita ya ustedes ya me están escuchando con el sonido Del micrófono y noten la diferencia Que hay, es una diferencia excelente La verdad que el micrófono Me quedaba asombrado ya que Tiene un precio muy muy bueno Vamos ahora a explicarles algunas opciones Que tienen el micrófono En este caso nosotros podemos observar Aquí en la parte de abajo que tenemos Una perillita, una ruedita Para poder Modificar o controlar la ganancia De nuestro volumen, o sea Si es que podemos aumentarle para que se nos escuche Mucho más fuerte, si es que le podemos Disminuir para que se nos escuche mucho más bajo Y ahorita ustedes van a poder observar Que si yo lo tengo al máximo ahorita Pero si yo voy a ir bajándole Mi voz va a ir bajando, mi sonido De voz va a bajar mucho Hasta que ya no llegue Y ya no se escuche nada, absolutamente nada En este caso ya la tengo Pero si yo le aumento Yo le voy aumentando, se va aumentando el sonido De mi voz y así sucesivamente Se va aumentando, pero yo lo tengo Suelo tenerlo al máximo siempre En todos los micrófonos que he utilizado Ya que normalmente mis micrófonos Yo los tengo un poquito alejados Ya que mi escritorio es pequeño Y pues no lo puedo tener Muy cerca a mi boca Para que me puedan escuchar perfecto Así que yo lo tengo Con el sonido a tope Y hasta ahora mis compañeros En el juego, en el Free Fire Y en todos los juegos que yo juego Me escuchan totalmente bien Bueno acá también tenemos una opción En el caso de la parte de aquí de arriba Tenemos una opción para poder mutearnos Y a la vez que nos muteamos Se nos apagan nuestros LEDs De nuestro micrófono Al momento que ustedes ahorita Van a ver que yo me voy a mutear Y con un solo clic se desmutea Y así La verdad que funciona excelente Y por ahora me funciona increíble Me funciona bastante bien Y me es muy útil Ya que cuando por ejemplo Llega una persona a mi habitación O tengo mucho ruido Simplemente presiono Y presiono de nuevo Y ya me vuelvo a mutear O a desmutear Y la verdad que hasta ahora No he encontrado Cómo poner Quitarle los LEDs Y que aún así me escuchen Pero es normal A mí me gusta siempre Tenerlos con mi LED activo Me gusta así con LEDs Así que no tengo ningún problema Y ustedes pueden observar También aquí Que tenemos nuestro trípode Ya en mesa Yo normalmente lo pongo aquí Y ya juego acá con el S Para que todos me escuchen Para que me escuchen bien Le aumento o le disminuyo Bueno gente Aquí estoy con la prueba de sonido En el juego Ya estoy dentro del juego Y vamos a hacer una prueba de sonido Del sonido del micrófono Actualmente estoy grabándolo Con el micrófono Y bueno Ustedes me podrán estar viendo En pantalla La mitad de mi cara Pero no puedo mostrar mi cara Porque la mostraré más adelante Ahorita están mostrando Estoy mostrando La parte de abajo Nomás de mi cara Y estarán escuchando El sonido del micrófono Con el que estoy grabando Que es el Fifine Ampli Game A6V Y bueno Ya ustedes podrán escuchar El audio Ya podrán sacar sus conclusiones La verdad que hasta el momento Es un audio excelente El cual me está funcionando Perfecto Mis compañeros de escuadra Me escuchan totalmente bien Sin ningún problema Este Ningún Retraso de audio Ni Ni ningún lagueo Ni nada de eso Me funciona excelente Hasta el momento Y pues Les recomiendo que prueben La verdad que no se van a arrepentir Es un micrófono De calidad precio El cual Este Lo podrán encontrar A un precio Bastante Bastante justo Un precio bastante bueno Y tiene unas características De un micrófono De gama alta Que no tiene nada Que envidiarle A ningún micrófono De gama alta Porque este Suele tener Las mismas características Y unas características Incluso mejores Además que tiene Luz RGB El cual se ve muy bonito Como pueden apreciarlo aquí Se ve excelente Y me puedo mutear Incluso con un clic Aquí Un clic aquí de nuevo Me desmutea Y bueno Y ustedes podrán ver Y podrán sacar Sus propias conclusiones No es normal Que lleve un video Así como estos Pero bueno Es lo que hay Agradecerles a la marca Fifine Por brindarme Este micrófono Que la verdad Que es un excelente micrófono Yo lo compraría Y en realidad Lo compraría Este micrófono Porque es un micrófono Calidad-precio Bueno Y ahora puedo hacer Con la grabación Ya de nuevo Poder hacer unas tomas Al micrófono Que está muy bonito Para seguirle haciendo Unas tomas Para que ustedes vean Bueno Bueno gente Este cualquier duda Gente también Dámelo saber en los comentarios Las sensibilidades Ahorita tengo una sensibilidad Para mi emulador La versión 5.9 Tengo una muy buena sensibilidad La cual lo puedo traerles En estos momentos Estaré trayéndoles La sensibilidad Cualquiera de estos días Está pegando bastante bien El emulador Que estoy usando Desde mi último video Este pueden observarlo Ahí La versión 5.9 Convertida en 4.240 Y bueno Si ustedes me escuchan Hablar muchas cosas ahorita Es porque estoy probándolo Para que ustedes Escuchen más o menos El audio Así que disculpen Si es que se hace muy largo Este video Pero son pruebas Que tengo que hacerle El micrófono Para que vean Que funciona correctamente Incluso ahorita Yo estoy modificándolo Lo he modificado Lo que vendría siendo El OBS Para que me escuchen Mucho más En micrófono Y mi audio En mi audio Del juego menos Le he bajado el audio Al juego menos Y le he puesto Mi voz un poquito más Ya es cuestión De configurarlo Pero de igual manera Sin modificaciones Ni nada Lo podrán escuchar De manera perfecta Sus compañeros Y bueno gente Ya paso con las tomas Del video Y bueno gente Sin nada más que decirles Agradecerles su apoyo La verdad Me están apoyando bastante En el canal Y espero que siga Así el apoyo Y también agradecer A Fifine Por el micrófono La versión Ampli Game A6V Bueno la verdad que gente El micrófono es excelente Ustedes pueden utilizarlo De manera muy fácil Y es a un precio Muy económico En el cual estarán Los links en descripción Del video Para que ustedes lo compren Así hagan su compra Simplemente conecten Y jueguen Y utilicen Con unos LEDs Y unas modificaciones En su micrófono Que pueden regular Los volúmenes La ganancia Y también pueden Poner el mute O desmutearnos Con una parte táctil En la parte de arriba Que es muy 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 bueno Para los juegos Al momento que estamos jugando Y bueno Sin nada más que decirle Comprenlo Es un excelente micrófono Que yo estaré utilizando En mis streams Los meses más adelante Que yo haré más streams Y bueno Agradecer a todos Por el apoyo Así que sin más Yo me despido gente Muchas gracias a todos Soy Pebas Y hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!